¿Cómo dice? Oye ¿Cómo describir el enigma de tus ojos? Ay, cómo sabrá Dice Tus lenguas, labios rojos Quiero ir más allá Que me entregué esto Ay, quiero calmar De todos mis antojos ¿Cómo dice? Y cuando estemos solos Y seas solo mía Las besas en tu cuerpo Será mi poesía ¿Cómo dice? Bésame Ábramelo y rematame Reconé tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero Todo sé Atrévete Bésame Ábramelo y rematame Reconé tu cuerpo Es un placer Y todo el mundo lo vemos en el día Puyo seis días ¡Arriba, arriba! Dice ¡Sube! ¡Oh, oh, 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 oh! 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? Con la mano arriba ¡Oh, oh, 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 oh! Dice ¡Oh, oh, 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 Ella me satisface de cómo juega y me complace Ella a mí, dice Digo que el baile de tu cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, es algo Conmigo, dice Bésame, háblame, oíteme Recuerda tu cuerpo, es un placer Todo de ti quiero conocer Arriba, como dice Bésame, háblame, oíteme Recuerda tu cuerpo, es un placer Y todo el mundo con la mano arriba, 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 arriba Como dice, suba y Sube Sube Más no es tu riso Ya como estás calentando, con tu movimiento Tu cintura que se va moviendo, está nerviendo Un poco de rato y a la vez violento De mi peca, tranquilo, ya no me arrepiento Para poder besarte ¿Cómo dice? Acércate a mí Yo quiero provocarte ¿Cómo? Bueno, por eso la tengo que probarte ¿Dónde están las mujeres? Una uya, lo que juegue Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete ¿Sabes que no soy como los de antes? Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Dice Un, dos, tres Y dice Bésame Háblame al oído y mátame Recorre tu cuerpo, es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Bésame Háblame al oído y mátame Recorre tu cuerpo, es un placer Y todo el mundo, con la mano arriba Con la mano arriba, río, río En el mundo Un, dos, tres Y De la mano De la mano De la mano Con mucho amor y cariño para toda mi gente Vale Con mucho amor y cariño, gracias La industria ahí Muchas gracias ¡Gracias!